Si tu campo profesional es en las áreas de la salud, la administración, las finanzas, las ingenierías, las artes o el derecho, esta información sobre el menor en marketing digital te interesa. Aprende a comunicar el valor de tus conocimientos y servicios, fortalece las habilidades de comunicación y adáptalas a nuevos formatos digitales. Cualquiera que sea tu área de especialización, si tienes un genuino interés en desarrollar una narrativa efectiva y persuasiva en el entorno digital, el menor en marketing digital es para ti. Recuerda, no se requiere experiencia previa, pero sí las ganas de saber cómo expresar de manera clara y atractiva los temas relevantes de tu campo profesional en la era digital. Te esperamos para ser parte del menor en marketing digital.